Hermenegildo cuelga el cascabel al hurón para poder localizarlo en el caso de que se perdiera al salir de la madriguera. La preparación de la cacera comienza por tapar todas las posibles salidas de la madriguera, ahora el trabajo de localizar a los conejos corresponde a los hurones. Estos escurridizos animales deberán recorrer los muchos metros de galería que tienen las madrigueras. Cuando el conejo adivina su presencia, huye aterrorizado en un corto viaje que va desde la profundidad de su cado hasta que cae enredado en la presera. Pero lo que todos desean es que los conejos salgan vivos para repoblar con ellos otras zonas que han perdido la población de estos animales.